Ay, si se me grita, me grita De cualquier manera, sandrín de este laberinto Buscaré la mejor manera, de no engañarme más De cualquier manera, viviré sufriendo y soplando Abriré las persianas de nuevo, al claro y al nuevo día Y correré el mareo de las faldas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie, soy de la calle Conjenaré cada sonrisa sexy Y mataré toda estelanza en ellas Y para que sepan que no soy de nadie, soy de la calle Y echaré por al perro más lejos Después de dos años En destino Ahorraré cada pena que da con tragos de whisky Probaré toda piel ajena Sea cual sea y que va Y correré el mareo de las faldas Y en los hoteles pintaré mi nombre Para que sepan que no soy de nadie, soy de la calle Conjenaré cada sonrisa sexy Y mataré cada esperanza en ellas Para que sepan que no soy de nadie, soy de la calle Vámonos y pulo al terro abasteco Y arre porque nos alcanza Y en los hoteles pintaré mi nombre Y en los hoteles pintaré mi nombre